hola gente como están estoy acá en el mundo de la ari estamos acá para presentarles qué horrible que estás tienes un esqueleto tienes un esqueleto tienes un esqueleto bueno lo más importante es mi tienda bueno por dentro tiene más cosas y está por la puerta ya tiene flores porque sí acá está en plano por eso es que está así dale presentarnos las demás cosas acá están las ventinas ya no tienen mesa que nueva pero evidentemente también hay mesas acá por si no quieren ver el sol bla 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 si, venimos bien, ahora vuela y les tengo que presentar mi casa ok seguime seguime no 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 se te puede ocurrir otra cosa bonita te aso de puto yo te ponemos renazo vos solo no 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 bonito renazo no 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 no